Bueno, regresó Diego Lainez después de cómo le fue en el Betis que juega en Sevilla y cómo le fue con el Braga que juega en Portugal. Bueno, Diego Lainez dice que está feliz, que viene a dar todo, pero van a escuchar o van a ver las cifras de Diego Lainez. Diego Lainez regresa a México porque no encontró acomodo en Europa, nadie lo quiso ya, o no intentó, y regresa porque Tigres lo repatria. Pero el sueldo de Lainez me parece que es excesivo. ¿Saben cuánto va a ganar mensual? Pietra no lo gana, no lo gana Paco Gabriel, no lo gana Mauricio May, no lo gana el Profe Carrillo, no lo gano yo, ni todos juntos, ni todos juntos. Mensualmente va a ganar 3.130.000 pesos, mensuales, mensuales, 3.780.000 pesos semanales, 67.500 al año, 67 millones al año. Ese es el sueldo de Diego Lainez. ¿Será titular en Tigres? Le pregunto a Mario Carrillo que dice, ¿qué te ha hecho Diego Lainez fracasar y regresar a México? Ojalá se recupere, ojalá se recupere futbolísticamente. Primero estoy emocionado por estar en esta alineación, en esta mesa con mis compañeros, los extrañé mucho. ¿Dónde estabas? Arreglando cositas. Arreglando cositas. Cuando tú arreglas cositas estás firmando algo. Exactamente, exactamente. ¿Firmaste algo? Qué bueno que regresaste, porque te extrañamos. Pero la verdad que dije, no, extraño a José Ramón, extraño a Paco, a Mauricio, a Pietra. No seas mentiroso, no seas mentiroso. Y otro hermano que conozco, también lo extraño mucho, un montón. No digan nombres. Nada más te iba a decir algo, no sé qué te hizo, pero es un buen jugador. No, no, a mí no me hizo nada. Yo lo vi jugar en el Braga y jugaba bien. Cuando lo vi en el Betis jugaba bien, sí, no estoy cerca de él para ver qué pasó con Lainez. ¿Qué pasó? No jugó. Pero es un gran jugador. No jugó. ¿Mandé? No jugó. Bueno, pues, ¿qué querías? ¿Maradona querías? ¿Dime a qué viene? ¿Messi querías? ¿Dime a qué viene? No, alguien lo dijo, yo no. ¿A qué viene Lainez a México? No, bueno. Es un retroceso para él. No, primero Tigres, así como vino Guiñac, así como vino Lainez, así como se fue Córdoba. Vamos a ver qué hacen ahora con tantos jugadores. ¿Cuántos minutos juega Córdoba con Tigres? No, no, está en la banca. ¿Cuántos minutos jugó Nico Ibañez con Tigres? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿10, 15? Sí. ¿Cómo terminó? ¿0, 0? Sí. ¿Con el goleador del campeonato? No, y aparte tienen a un entrenador que ahora va a tener que atacar, porque no está acostumbrado con los equipos anteriores, siempre campeón con otro equipo. Ahora con este Tigres tiene que atacar, y aparte con los dos delanteros que tiene, y con Lainez, por favor. Lainez va a jugar un ratito, no va a jugar de titular. Y Quiñones. Y Quiñones, ¿dónde lo dejas? Quiñones, que no es más o menos un poquito abajo. Quiñones, Ibañez, Guiñac. Equipazo, equipazo que tiene Tigres. Pero al margen de eso, yo creo que puede quedarse en Europa, pero las cantidades son superiores las que le presionaron ahora. Ahora algo en la América lo rechazó. No, pero en la América. ¿O no le quiso pagar el América lo que quería? No, no le quiso pagar. El presidente de la América dijo con qué cara le digo al señor lo que gana Lainez. Aparte, con el América encajaba a la perfección encajaba. Bueno, esas son las cantidades que va a ganar Lainez. ¿No te da un poco de envidia, Paco? No, en absoluto. ¿Escuchar esos números? En absoluto. Y qué bueno por él. Y qué bueno por él. Me da mucho gusto. Que juegue. El fútbol profesional, de eso se trata. No se trata de otra cosa. Cualquier trabajo, Paco. Yo lo único, es que claro. A ver, tú dices que fracasó. Está bien, eres voz autorizada. Fracasó. Está bien. Eres voz autorizada. Yo te digo dos cosas. Fracasó y se equivoca al volver. Bueno. Así no. A ver, tiene 22 años. Bueno. Juegos Olímpicos, ¿sí? Campeón con América. Ya jugó en Betis. ¿Qué hizo los Juegos Olímpicos? Ya jugó en Betis. ¿Qué hizo los Juegos Olímpicos? Nada más déjame terminar. Ya jugó en Betis y ya fue a Braga. Y regresa a Tigres con este sueldo. ¿22 años? No, no. Bravo, señor Lainez. Bravo, señor Lainez. Es un fracaso. Bravo, señor Lainez. Es un fracaso, Paco, Gabriel de Anda. Tiene 22 años, José Ramón. Es un fracaso. Tiene 22 años. ¿Sabes qué? ¿Para qué se fue? ¿Para qué se fue? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, José Ramón? Se vale. Se vale equivocarse. Si acaso fue equivocación, irse a Betis porque lo juzgaron. ¿Por qué no se fue a Layas? ¿Por qué no se quedó en América? Yo pregunto. Debe tener alguien que no es inteligente a su lado. Si tú fueras el dueño de América y te dicen 17 millones de dólares por Lainez, ¿qué dices? ¿Dónde firmo? 18 años tenía. ¿Cuántos años tenía? 19. 17 años. En 19 millones o 20 millones, no sé cuántos millones de dólares pagaron por él. 17. 17. 16. 15. Es una monstruosidad. Es una locura. Error del Betis. Ah, bueno. América, bienvenidos a ese dinero. Y Lainez también. Va y juega en Betis. Perfecto. No pudo consolidarse. No. Va a Braga. Nunca pudo. No se pudo consolidar. Menos. Un mundial en casa para el 2026. Caray. Se debió quedar en Europa. ¿Quién quisiera? Perdón. Cualquier mortal quisiera ser Lainez. No, aprovecha. Cualquier mortal. ¿No te gustaría ser Lainez tú? No, no, para nada. ¿No te gustaría? No, 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 para nada. Ok, a mí sí. Enhorabuena por él. Enhorabuena por él. Ojalá en Tigres. Pero eres más alto que Lainez, no darías el estilo de Lainez. Ojalá en Tigres, no, ni la calidad ni nada. Ojalá en Tigres pueda recuperar ese nivel. Ojalá. Que le vimos, que le vimos y ese potencial que tiene para ser un jugador consolidado de aquí al 2016. No fue ni al Mundial siquiera. No fue ni al Mundial siquiera. Para mí en su primer intento, porque ojalá este haya sido su primer intento en Europa, sí fracasó. Sí fracasó porque no encuentra regularidad, porque no es constante. Pero fracasó. Sí, porque talento y calidad tiene. Me parece que Diego Lainez se tiene que replantear muchas cosas y en este regreso al fútbol mexicano, aprender, porque todavía está en una buena edad, de regresar al fútbol de Europa y ojalá regrese. Ser humilde. Ahora, el futbolista mexicano necesita aferrarse un poco más a ese sueño en Europa, como lo está haciendo Orbelín Pineda. Requieren de ese roce. O Santi Jiménez. Requieren de esa experiencia internacional. O Santi Jiménez. Pero ¿sabes qué, Mauricio, José Rabón y amigos? Sí, sí, pero aferrarse es aferrarse. O sea, prepararte, estar a fondo, mostrar que tú puedes. Porque yo creo que además para Diego Lainez, no sé quién o si alguien lo esté asesorando. Porque sí se me hace que siendo un gran jugador, sí ha tenido un cúmulo de malas decisiones. De entrada, no sé si de él a los 17 años. Tiene alguien que haberle dicho. El Betis no es un equipo que trabaje con jóvenes y que se... Miguel Herrera le dijo. Del lado del Ajax. No te vayas. Del lado del Ajax. No, irse, sí. Del lado del Ajax. Me parece que ahí. Y luego algo pasó con él que Pellegrini terminó casi no usándolo. Que en el Braga, presentándolo con bombos y platillos, como se dice aquí en el argot del fútbol, Tampoco funcionó. Equipo de media tabla del fútbol portugués. Tampoco funcionó. Y luego no sé si sea otra buena decisión regresar a México. Yo sí creo que aguantó mucho el sueño europeo, pero que no se entregó. Por el sueldo, como dice Paco Gabriel. Sí, pero que no se entregó de la manera que debería. Ahora, por otro lado, tiene 22 años. Tigres se interesa en él. O sea, si es para rescatar. Pero jugará con Tigres constantemente. Es que en Juegos Olímpicos empezó siendo titular José Ramón y terminó no siendo. Es que eso es lo preocupante. Es que eso es lo preocupante. Yo quiero ver con Lainez, que siendo un gran jugador, ¿qué es lo que pasa con él? No, no, siendo un buen jugador. Que sucede esto, un buen jugador. Sí lo es. Porque en el América, aquella niquilla, antes de que se fuera, dives y no veías un potencial barro de jugador. Talento tiene. No, por supuesto que talento tiene. Pero entonces, ¿sabes qué pasa? No, no, no. Talento puede ser, pero no es un gran jugador. Es que entonces en Betis... Lo hubiera ido bien en España. En Betis no tienen ni idea del fútbol. En Betis no tienen ni idea del fútbol. No, no. Es que... A ver, ¿cómo se fijan? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo es posible que el Betis se haya fijado en un jugador mexicano de 17 años? ¿Han pagado 16 millones de dólares? Les vendieron una mentira. No, algo vieron en él. Se lo inflaron. ¿Algo vieron en él? Videos, videos seguramente. No, no, no. Algo vieron en él. Un potencial diferente a los demás. Lo hubieran usado. Lo hubieran utilizado más. Bueno, ¿sabes qué? No se consolidó. ¿Qué potencial? Seguramente, seguramente Diego Lainez ha cometido errores. Quizás no es tan disciplinado. Quizás no es tan disciplinado. Quizás no es tan respetuoso con el técnico. Ni tan humilde. Quizás no es tan humilde. Bueno, pero yo no lo veo como fracaso. A los 22 años es un cúmulo de enseñanzas de aprendizaje. Es que se nos llena la boca en decir fracaso. El cúmulo dorado de cualquier año. Pero si a los 17 años tienes la oportunidad de ir al fútbol de Europa, pues a los 22 regresar al fútbol mexicano, si se tiene que considerar como fracaso. A los 17 años tienes derecho. Como lo quieras calificar. No cualquiera puede ser Pelé. A los 17 años para ser campeón del mundo. Ni Messi tampoco. A los 17 años sigue siendo un niño, por favor. Te puedes equivocar. Ahora si comparamos a Lainez con Messi. No, no, no. Es que sabes qué, Paco. Hablando de debuts. Obviamente no todos son iguales. Pero la carrera de Andrés Guardado, que se fue más o menos a la misma edad y que terminó siendo el compañero y casi casi se sentía como el papá de Lainez. Es que ni Andrés Guardado... Pero no hay ningún jugador mexicano. Terminó de entender qué es lo que pasó. Pero no hay ningún jugador mexicano que a los 17 años se hayan pagado 16 millones de dólares. No hay. Yo ahí estoy contigo. Por eso hablo del talento y de la calidad de jugador. Que algo pasó en el camino para tomar malas decisiones. El América engañó al Betis y le dijo... No, no. No, no. El América no engaña al Betis. Estoy diciendo. El Betis dio algo en Diego Lainez para pagar su isobar. ¿Qué vio? No, no, no. Vio un jugador a futuro. No toquemos a la América. Vio un jugador a futuro. Tocamos a la América y salta. El señor salta. El señor salta en todos. La América no es intocable. La América fue por el negocio y dijo, te lo vendo. Venga, vámonos. Pero porque en su derecho estaba, no. ¿Betis le vio? ¿En su derecho estaba? ¿O no? Correcto. Alguien le dijo, es un fenómeno, es un fenómeno, llévatelo. ¿Y por qué también lo quería el Ajax? A ver, tú me pides por tu coche cinco pesos, tú ya sabré si te pago cinco o te pago dos. No, no pienso venderte. ¿Y por qué también lo quería el Ajax? Yo tampoco empezaba a comprarlo. Te vendo la pluma narajada. Cuidado con las plumas, eh. Cuidado con. Te vendo la pluma narajada. Hay una relación muy especial entre José Ramón. Ándale, la selección holandesa. ¿Por qué también lo quería el Ajax? ¿Por qué? ¿Y por qué no se lo llevó el Ajax? No, también porque veo videos de Lainez. A ver, el talento de Lainez. La calidad de Lainez no la podemos poner en telejuicio. Eso no lo podemos poner en telejuicio. ¿Sabes que me gusta que Mario se le está pensando porque en diez palabras Mario va a convencer a José Ramón. En diez palabras. Es difícil. ¿En quince? Por la emoción que lo veo, pero jugadores de esa posición... A mí me duele que le haya pasado esto a Lainez. No te creo que te duele la tanda. ¡Vamos!